Me motivó que yo quería ser periodista, entonces en este país para ser periodista no te queda otra que hacer freelance, entonces te tiras a la piscina, hasta luego Valeria, te tiras Pero es complicado, sobre todo teniendo en cuenta que en España ser freelance no te cubre los gastos, porque las guerras son muy caras Tienes que hacer, como hacía por ejemplo Fervaso Sánchez, que estuvo 17 años de camarero y en sus vacaciones se pagaba las guerras Entonces a mí me ha pasado un poco de igual, el problema es, o lo bueno que he tenido yo, es que solamente han sido 3 años así, complicados Después se ha descubierto que hay medios extranjeros a los que les interesa el periodismo que hacemos los españoles Que además te apoyan y nos gustan, entonces te das cuenta de que pagan 6 o 7 veces más de lo que pagan aquí Y encima te valoran, porque no solamente es que te paben más, sino que tu trabajo se valore Te motiva trabajar fuera, claro, me encantaría trabajar en mi país, os lo he dicho antes Pero si mi país no me paga, yo me trabajo por la cara y menos como en mi vida Yo no quiero que me reconozcan, quiero que me paguen lo que vale Claro Y si una crónica desde Alepo vale 300 dólares, que es lo que paga P, perdón, France Press, no son 60, que es lo que pagan los medios de aquí Más luego el 21% de IRPC menos, es decir que a lo mejor una crónica son 45 euros ¿Cuántos meses tienes que estar currando para pagarte los gastos? Exacto ¿Cuánto? Porque todo corre de mi bolsillo La segunda vez que salgo de Siria nos detiene la policía turca 750 euros de multa que tengo que pagar yo de mi bolsillo Si hubiese trabajado solamente con el país, no hubiese cubierto los gastos, hubiera perdido pasta Está claro Son 6 semanas en Alepo, que no todo el mundo ha estado Entonces, ¿queréis trabajar de periodistas? Fuera, de España Fuera, aquí sabéis lo que vais a encontrar Ya O sea, no es que como cuando salgo yo de la universidad y me dicen Bueno, es que habrá curro, no, no, vosotros sabéis que no va a haber curro Si, está muy clara Y no os podéis quejar de que es que nadie os lo adquiere ¿Lo estáis viendo? Constantemente Entonces, aprender idiomas, inglés, francés y fuera de aquí, fuera Porque es que aquí ni os van a hablar ni nada, porque esto es España Entonces...